Programa de Expertos en Learning FATLA, Módulo 9 Educación con Soporte Virtual Expositor, Cristian Farinango Tema, Simuladores, Proyecciones y Metaversos como Apoyo a la Enseñanza-Aprendizaje Simuladores Son los que te permiten, como su nombre lo dice, simular una situación real en virtual Para poder aprender mediante la experimentación Aquí como ejemplo tenemos nosotros al software GeoGebra El cual simula modelos matemáticos para que el alumno pueda entender mejor, por ejemplo, una ecuación Aquí podemos observar un ejemplo de GeoGebra Nosotros ingresamos en la barra de comandos La ecuación 3x más 2y es igual a 13 Presionamos Enter Ingresamos también la ecuación 2x más 3y es igual a 12 Y como podemos observar ustedes en pantalla Las dos ecuaciones se trazan en el plano cartesiano De esa manera el alumno puede entender este fenómeno de las ecuaciones También podemos escoger la opción intersección de dos objetos Damos clic en la intersección de las dos ecuaciones o las dos rectas En este caso, y automáticamente nos da la solución a este sistema de ecuaciones Que nos dice, a es igual a 3,2 Que significa que para el punto x es igual a 3 Y para el punto y es igual a 2 Que serían las soluciones a nuestro sistema de ecuaciones Como siguiente recurso tenemos las proyecciones y animaciones Estas rompen la monotonía del aprendizaje Y muestran de forma visual una teoría Como ejemplos tenemos las infografías Las cuales se encuentran en www.consumer.es Las infografías son proyecciones o animaciones Que te permiten mostrar una teoría o una clase De manera más atractiva visual y con sonidos Aquí por ejemplo tenemos la animación del colisionador de partículas LHC Para una clase de física Como siguiente recurso tenemos el metaverso Es de una web 3D donde el aprendizaje es inmersivo Aquí tenemos como ejemplo al Kinect Para Xbox 360 Que salió a la par con el Playstation 3 Como se pueden dar cuenta Aquí la persona no necesita ningún control Para poder mover el avatar que está dentro del simulador Kinect te ofrece la posibilidad de jugar y aprender con todo el cuerpo Tanto niños como adultos pueden divertirse e interactuar con su avatar Sin la necesidad de estar enchufados a la consola Esta es la nueva revolución de los metaversos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mi exposición Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video